¡Bienvenidos! En el tutorial del día de hoy te enseñaremos cómo interactuar y compartir material desde YouTube. Dale clic en Compartir tu experiencia, selecciona una imagen, agrega lo necesario para que tu publicación aparezca de la manera correcta y tenga mejor visibilidad. Dale clic en Notificación, dale clic al comentario y ahora puedes ver el comentario relacionado a la publicación que se acaba de comentar. Para interactuar un poco más, dale clic al comentario y añade tu comentario relacionado a la publicación que se acaba de comentar. Para ver más notificaciones, dale clic en Notificaciones y puedes ver los Me Gusta a la publicación que se acaba de realizar. Al igual que en tu página principal, en el celular le puedes dar clic en Notificaciones y automáticamente en la notificación de Football Connect le das clic y te llevará a la aplicación de Football Connect. Ahora puedes interactuar dándole like o comentando cualquiera de las publicaciones de tu preferencia. Ahora puedes conectarte con el mundo futbolero a través de la app de Football Connect. Así que, ¿qué esperas? Comenta, comparte y ahora puedes relacionarte con entrenadores aficionados y futbolistas alrededor del mundo. ¡Suscríbete al canal! Comparte desde YouTube. ¡Clique en el video que quieras compartir y elige cualquier video dentro de la app de Football Connect! Aparecerá el video que quieras compartir desde YouTube. Puedes agregar cualquier descripción, privacidad y locación para tener mejor interacción con los otros usuarios, agregando comentarios y reproduciendo el video cuantas veces quieras. Conecta, comparte a través de la app de Football Connect.